hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día a solicitud de un suscriptor del canal no me acuerdo si me lo hizo por youtube o por la página por el grupo en facebook simonuca con mosca de hacer la maulina para hacer la maulina se requiere un anzuelo tiempo 37 69 o similar en tamaños entre el 12 y el 16 esta mosca que vamos a atar no tiene un actor conocido por lo tanto es desconocido pero ha sido utilizada en las aguas del río maule de la séptima región de chile con muy buenos resultados también ha sido probado con buenos éxitos en aguas principales de arroyos y ríos de la zona centro-sur del país de chile y imita principalmente mayflies y cadizflies es una web los materiales como les decía un tiempo entre los tamaños de suelo entre el 12 y el 16 el tiempco 37 69 anzuelo para tar webs y ninfas el grueso del alambre es dos veces más grueso de lo normal se requiere verde oscuro en 6 0 yo estoy utilizando oliva no tengo verde oscuro se necesitan fibras de hackle de gallina y café para la cola dubbing no tengo amarillo es dubbing de conejo voy a utilizar un amarillo claro que es el más parecido que tengo tincel tincel ovalado plateado y finalmente plumas de verdiz húngara para el collar clásico de una web para comenzar vamos a aplastar la reglada posicionar el anzuelo lo estoy haciendo un anzuelo tamaño 12 para que más o menos se vea claramente el atado hacemos una base de hilo para evitar que nuestro material se mueva cortamos o jalamos y montamos las colas café que se utilizan de estas plumas cualquier pluma café sirve creo yo así que elegimos una pluma más o menos con fibras largas porque la cola tiene que ser más o menos el tamaño del largo del anzuelo así que voy a sacar unas plumas más o menos grandes mido son un poquito más pelín más cortas pero las vamos a usar igual las sacamos de la pluma las alineamos y la montamos donde queremos terminar el punto de montaje justo en donde empieza la curva del anzuelo ahora montamos el tincel cortamos un pedacito voy a contar un pedazo más o menos grande porque voy a hacer varias siempre es bueno hacer cinco o seis del mismo patrón aquí para que el cuerpo quede simétrico lo ideal que el largo del tincel sea el mismo largo que vamos en donde vamos a montar el cuerpo que en este caso es dubin amarillo de conejo si no tienen un dubin amarillo de conejo pueden reemplazar por otro color pero la receta original dice dubin amarillo una vez que lo monto me devuelvo para empezar con el montaje del dubin les recuerdo para montar dubin siempre es bueno que falte a que sobre porque se puede ir agregando después hacemos una aguja de dubin de aproximadamente 5 o 6 centímetros y vamos avanzando hacia adelante procurando que quede parejo esto un poquito vamos a agregar un poquito más para terminar siempre tratan de dejar un espacio detrás del ojo del anzuelo más o menos del mismo tamaño el ojo lanzuelo para poder finalizar adecuadamente las moscas y así queda espacio para que no se les quede todo el material al final bloqueando el ojo del anzuelo entonces una vez montado lo que hacemos es el tincel enrollarlo en sentido contrario procurar que quede parejo afirmarlo y cortar el exceso damos un par de vueltas más para asegurar que quede bien haya quedado bien fijo y aquí es donde preparamos las plumas de perdiz húngara lamentablemente comprar las plumas así no es bueno yo cuando se me acaben voy a comprar el cuerpo completo porque normalmente las que vienen en este tipo de bolsa no son de muy buena calidad y hay mucho material que uno termina botando aquí tengo una más o menos decente para montar esta pluma lo que uno hace es llevar los pelos de la pluma hacia atrás dejar la punta en la punta cortar un triángulo que nos ayude a fijar la pluma en el anzuelo la fijamos bien si algo se nos escapa lo cortamos ahora y con esta pluma echamos las plumas hacia atrás damos unas tres vueltas siempre avanzando no una encima de la otra para finalmente fijar cortamos el exceso con nuestro hilo avanzamos un poquito hacia atrás un par de vueltas para hacer que las plumas se proyecten hacia atrás y finalmente se hace un web finish podemos proteger la cabeza para que no se desarme con barniz de uñas si tienen cemento para mosca en base al agua también lo pueden usar y ahí está la famosa maulina mientras les explico cómo pescarla voy a hacer otra pueden ver el proceso mientras las hago mientras les comento que las webs normalmente no son lastradas usualmente se pescan por debajo de la superficie no se agrega peso se pesca con una línea de flote y a diferencia de las moscas secas y las ninfas uno busca en las webs que generen drag a qué me refiero con el drag las webs no se pescan en deriva libre o sea se pueden pescar en deriva libre sin problema pero básicamente lo que se hace es lanzar río abajo en 45 grados a qué me refiero 45 grados si estoy mirando el río perpendicular a su flujo es decir por ejemplo viene desde mi mano derecha al río bajando hacia mi mano izquierda estoy mirando de frente a la otra orilla lo que hago es lanzar hacia la otra orilla en un poco menos de 45 grados por ahí en el fondo en diagonal hacia el frente dejo que caiga la mosca y que la corriente del agua al arrastrar la línea va a arrastrar la web y ese es el efecto que queremos dar por lo tanto se ocupa la fuerza del agua para que empuje la mosca también se puede regular esa velocidad no queremos que ande muy rápido ni muy lento hay veces que la corriente del río es muy fuerte con el tiempo con la experiencia van a ir cachando más o menos yo no les podría decir qué velocidad va pero pueden ir haciendo correcciones de línea en la medida que la mosca va avanzando para aumentar o disminuir la velocidad si es que hacemos una corrección río arriba lo que hacemos es disminuir la velocidad si por el contrario hacemos una corrección río abajo lo que logramos es aumentar la velocidad lo otro que cómo se puede pescar una web es utilizando el mismo principio que les acabo de contar sin embargo al igual que la mayoría de las moscas cuando llega al final es decir la línea queda paralela al agua traer la mosca hacia nosotros recogiendo con nuestra mano que recogemos porque hay veces que es en esa ocasión cerca de la orilla en donde podemos también obtener piques por lo tanto es bueno para recorrer bastante agua porque si hago ese lanzamiento y voy avanzando dos pasos en el río cada vez que lo hago más o menos cubro todo el río en la medida que voy subiendo como dato curioso es en Inglaterra donde se pescaba mucho con wets antes que se desarrollara todo el tema de las ninfas y las secas en los 1400 un poquito más adelante 1800 ya no me acuerdo la fecha exacta pero si por Sir Walton y un par de viejitos más no me acuerdo en estos momentos como se llamaba entre comillas su contrincante porque uno era seguidor de las ninfas y el otro era seguidor de las secas el tema está en que en Inglaterra no solamente usaban una wets sino que a veces ponían hasta tres o cuatro wets para hacer la pesca lo que es bastante interesante porque en la medida que estos señores ganaron popularidad las wets dejaron de utilizarse y mucha gente utiliza otro tipo de moscas sin embargo las wets son bastante efectivas en casi todos lados así que bueno esa es la maulina si les gustó el vídeo denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad